Bueno, estamos ya en este último capítulo de Ninja Gaiden, ¿vale? En la edición dejaré esta secuencia, esta cinemática completa, ¿vale? Porque no vamos a tener ahora un corte, vamos a ir directamente al juego sin corte Y empezamos ¡Enemigos! Tenemos que golpear ahí Hay que evitar a toda costa que nos golpee con las bolitas estas Ahí las estrellas nos dan la vida para ir golpeando ese punto rojo Esa especie de nariz que tenemos que golpear ahí, en el fondo Perfecto Sobre todo evitar los golpes E ir golpeando Golpeando la nariz Nos vamos escabullendo hacia los lados, como habéis visto Ahí está nuestro padre Jackyo Estos vais a palmar Atentos a la onda made in Dragon Ball Bah, se pone nuestro padre ahí encima Como si fuese Goku con Gohan Momentos épicos Bueno pues, la has cagado Jackyo Acabas de enfadar a Ryu esta vez de verdad Vamos al lío Vamos a por el Jackyo Tenemos que hacer el mismo ciclo Vamos, saltamos, esquivamos las bolas, golpeamos ¿Vale? Ahí Si lo hacemos así Las bolas siempre se cruzan en la misma posición Bah, ahí Ahí el cambio nos ha hecho que Ah Con el golpeen, pero vamos El patrón que hay que utilizar es este Ahí Golpeando cuando cruzamos Ahí estamos Ahí estamos Vale Venga, venga Ahora sí, ahora sí Venga 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 Venga, ya estáis viendo Venga Venga Bueno Yo creo que ya Aunque no es golpe Tenemos margen de sobra Va Un par de golpe y más Vamos Venga Venga Otro golpe A tomar por culo Eso por Por tirarle la onda El KMMS A mi padre Aquí tenemos a nuestra amiga de la CIA Vámonos del templo Ojito La música nos indica que algo ocurre Se las daba muy felices esta gente ¿Qué pasa? Ahí está Su churri de la CIA Preocupada Ahí tenemos Atentos Sí, efectivamente El clip celular Ahora recuerda Las palabras Cuando la luna Cuando la luna negra brille Las estatuas Con el eclipse Se van a hacer su efecto No me digáis que no son épicas Las escenas Y ahora sí Final boss Del juego Es excepcional de este Ninja Gaiden Vamos a ver Tenemos que acabar con las protecciones Evitando que nos golpee Al principio La cola Hay que romperle la cola Y ahora Una vez que nos metemos Aquí debajo La cabeza El objetivo es cargarnos Atacarle ahí al corazón A la bola esa que tiene ahí en el centro Y no es complicado Vale No es complicado Simplemente es coger el punto En el que Apenas nos dan Salvo alguna bola de estas sueltas Que nos cae encima Si lo hacemos con prisa Podemos acabar con él Antes de que acabe con nosotros Hay algo que una cuanta seguida Pero Venga vamos 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 Dos Uno Va Victoria Ahora sí Vale Música Auténticamente Épica Temazo muy sentimental No os perdáis Las escenas finales Vale Música Tenganas de llorar Música Al final Música Nuestro padre muere El templo se hace mierda Impresionantes Efectos especiales Se le está cayendo ahí Un trozo al templo Miradlo ahí Se va a caer a la selva Ale La verdad es que la historia Para lo que es Para Para el tipo de juego que se trata La verdad es que está bastante chula No No se puede esperar En un juego de estas características Un Un argumento Complicadísimo Ni una trama enrevesada Pero es bastante sentimental El tema de nuestro padre Aquí estamos ya Con Con nuestra churri De la cía Mira Riu He hecho Un guaperas Y Ojito Porque queda todavía Queda todavía Leña Que cortar Se llama Foster Atentos Chan 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 Si Cargarse el río Anda Para robar las Estatuas Nos la querían jugar Durante todo el El camino Durante todo el tiempo Si Aquí estoy yo Si Y atentos ahora A río Ojito El detallazo Que se marca río Con Con su churri Ella se sorprende Que pago Te han Le han dado Está delante de mi Ella está delante de mi Justo delante de mi Oh Que bonito Besazo Ahí Para acabar Escenas preciosas Una música preciosa También Bueno Ella le ha dicho También un poco Prostituta Ahí tenemos Se llama Irene Nos reconoce Que se llama Irene Liu A ver si Ha sido el pago Atentos al poema Es que es un poeta Este tío Es un fuera de serie Si Ya no hay más oscuridad Precioso Épico No puede existir mejor manera Para despedir Este Ninja Gaiden Con este bonito amanecer Con Ryu Hayabusa Irene Liu Y esta gran Gran melodía Vamos ya A los créditos finales Ponen Para colmo El temazo Del nivel 4-2 El temazo De la mina Del base disco Y Pues ya está Que deciros Juegazo De la NES Vale Ya habéis visto Que en ciertos momentos El juego Se pone complicado Hay que repetir Muchas veces Dos niveles Para memorizar Los puntos clave Los puntos de los saltos Donde salen ciertos enemigos Y Y bueno No es que La partida Haya sido espectacular Porque Me han quitado Me han golpeado muchas veces Pero el objetivo Era acabarlo sin morir Y así ha sido La verdad es que Para ello Hay que echarle Unas cuantas horas al juego Que deciros Jugadlo Si no lo habéis hecho nunca Tenéis la posibilidad De hacerlo emulado Ya veréis que cuando uno empieza Se pica bastante Y la verdad es que El juego Merece la pena Sobre todo Si tenemos puntos de guardado Como ya sabéis Que tienen hoy en día Todos los emuladores Y quien lo pueda Adquirir en formato físico Pues bueno Es una joya Que no debe faltar En ninguna colección Que se precie Sobre todo Si hablamos De los 8 bits Así que lo he dicho Espero que os haya gustado La serie Espero que lo hayáis pasado bien Y que Si no conocéis el juego Os haya creado Cierta curiosidad Like si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado La serie en general Suscribiros al canal Ya sabéis que Siempre intentamos Traeros cosillas así Y me gustaría Traeros más Más cosas de la época Lo que pasa es que Este es Quizás al juego Que más ganas le tenía Así que Me ha gustado Rejugarlo Y sobre todo Compartirlo con vosotros Me voy a despedir ya Nos vemos en el canal Un saludo a todos Y ya sabéis que es Un placer Como siempre Hasta luego gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!